AUSPICIA ESTE PROGRAMA Bienvenidos, ¿cómo les va? El sol y las noticias aquí para compartir una hora de información. ¿Cómo estás, Paula? Buenos días, Eduardo. Buen jueves. ¿Buen jueves? Extraño. ¿Nunca dijiste buen jueves? No, ¿viste? Ah, sí, el mes que estuviste de vacaciones. Bueno, el mes que estuve de vacaciones, pero en estos días ya me había olvidado lo que fue de acá. Bien, por suerte acompaña el tiempo. Veremos el fin de semana cómo se acomoda. Esperemos que sea bueno porque hay muchas propuestas. Bueno, está la fiesta de la cumbia santafesina. Tiene que acompañar el clima. Habrá que ver esto porque se habla de lluvia, pero eso será para el final. ¿Ahora nos metemos en los títulos? Vamos. Hechos delictivos, modalidades que se hablan como si fueran motochorros. Esto se da en Firmat. Hablamos con el coordinador de seguridad del NO, en este caso, Norberto Pellegrini, José Piqui Pellegrini. Estuvo la diputada Gisela Scaglia en la ciudad de Firmat. Estuvo también con los chicos de la escuela técnica. Este muy buen proyecto. La diputada de Cambiemos pasó para enterarse. El gobernador de la provincia de Santa Fe, Miguel Lipschitz, se reunió con otros gobernadores para reclamar el reparto de los fondos de la coparticipación. Mario Celada, el presidente comunal de Carmen, nos cuenta todo acerca de la reapertura de la quesería que funciona en esa localidad. Además, Marcelo Camusoni, el presidente comunal de Murphy, nos adelanta cuándo será la inauguración del jardín maternal. Adelanto en la Liga Benadense, se jugó la 25ª fecha victoria de Estudio Báquer en Melincue 1 a 0. Diferentes hechos delictivos han puesto el foco también en la inseguridad en la ciudad de Firmat, en algunos casos con menores. Cabe también la pregunta, bueno, cómo se actúa en este caso, cómo se aborda más allá de los diversos pedidos que se pueden dar en función de, bueno, que los metan presos. Está claro eso, que alguien que delinque va preso. En el caso de un menor también hay un antecedente directo y rápido que tiene que ver con qué pasó con ese menor antes, del cual el Estado también se tiene que hacer cargo. Alguien de 14, 15 años no elige robar tan temprano. El destino, la vida, el malestar lo pueden poner en ese lugar. Después no se puede justificar eso. Pero sí, hay un planteo que tiene que ver con eso y lo habla el coordinador de seguridad, en este caso José Piqui Pellegrini. Una señora venía a trabajar al Club Firmat. Se encuentra que a las 7 y cuarto de la mañana en la calle Carlos Casado e Independencia aparece un chico en bicicleta donde le quiere arrebatar la cartera. Ella la llevaba cruzada. O sea, no se la pudo sacar, pero sí le causó daño en el sentido que se cayó la chica y golpes. Ese mismo día se da en la calle Mitre y Santa Fe, donde sí, ahí le roban la cartera a otra chica que iba a trabajar 8 de la noche más o menos. A raíz del trabajo que ya veníamos, yo me puse en contacto, no hizo denuncia la femenina a la mañana, pero yo igual me puse en contacto con ella. Me dio más o menos la descripción, la fisionomía de cómo estaba vestido, andaba en una bicicleta placera y a lo que manifiesta a la que a la noche también le habían robado, la misma vestimenta y la misma bicicleta. A raíz del trabajo que habíamos realizado durante el día en las cámaras de monitoreo de la municipalidad de Firmat, teníamos más o menos quién podía ser la persona, donde se encontró en un lugar, en una plaza en la calle Italia, se detuvo, se consultó con la doctora Inverso, la secretaria de juez de menores, donde da para que la trasladen a la comisaría cuarta, fue trasladado ya con este menor, que ya se ha detenido o se ha demorado ya infinitas veces. A raíz de eso, bueno, vemos cómo son las situaciones, ¿no? Pasa esto en la noche de ayer, donde esta femenina de 57 años venía por calle Carlos Casado, iba a doblar por San Martín, donde se le aparece este joven con una moto 110 cilindrada, color oscura, más o menos identificada también la persona en el sentido de fisonomía y de vestimenta, al todo el alarma de mi parte totalmente, cuando este chico a la 1 y 20 es liberado de la comisaría cuarta y a las 2 de la mañana vuelve a delinquir. Entonces, estamos frente a un tema que hay que tratarlo y hay que tratarlo de fondo, por eso mismo ya vinimos haciendo reuniones, convoqué para el día de ayer a las 10 de la mañana del centro cultural, con un apoyo de la municipalidad, a la gente de seguridad comunitaria de Rosario que tiene experiencia en esto y mucha, esta problemática ya hay con los menores, por eso mismo en varias oportunidades yo dije, no me voy a quedar que no se pueda hacer nada, acá vamos a trabajar y profundamente y traer planes de trabajo y apoyarlo a los chicos. Tengo algo fundamental que las chicas de Acción Social, los profesionales de Acción Social también estuvieron ayer en la reunión, están trabajando mucho, pero tal vez no alcanza y vamos a profundizar mucho más este tema y estoy seguro y estoy abocado de que tal vez nos den la respuesta a corto plazo, pero a largo plazo nos van a dar puesta positiva ante todo este flagelo que hay en nuestra ciudad, que hoy, sí, seguro la gente van a decir que hay inseguridad y lo entiendo porque para la persona que está caminando o bien esta femenina de noche que le robaron la cartera parece un acto de seguridad, pero bueno, estamos frente a 10, 12, 15 menores que están necesitando del apoyo del Estado, más que la represión o más que se vaya a detener, porque más que eso la policía no puede actuar, ¿sí? Entonces, estamos en eso, lo estamos logrando, estamos trabajando, que se queden tranquilos la gente que estamos... pero estoy muy preocupado y abordando el tema, pero terriblemente, y que ya vamos a traer desde la semana que viene, nos reunimos martes, 9 y media, desde Rosario, planes de trabajo y protocolo para seguir adelante. Está claro que hay un abordaje y sobre todo el mismo concepto, el título, digamos, de coordinador de seguridad comunitaria que avala también que pueda haber otra discusión sobre el tema de seguridad. A nadie, ninguno de nosotros, y a mí tampoco me gustaría que me roben ni que me asalten por la calle, pero sí hay que seguir discutiendo las cuestiones de fondo de por qué se llega a delinquir, que son cuestiones que las tiene que abordar el Estado. Lógicamente, después está el tema prevención y el trabajo que se debe hacer. Pero aquí me parece que hay un punto interesante para debatir, involucrar al Estado para contener, para que no se llegue al delito, por lo menos en el caso de lo que hablaba ya, casos específicos de situaciones de menores que terminan siendo reincidentes. El gobernador de Santa Fe, Miguel Lipschitz, se reunió con sus pares de otras provincias para reclamar el reparto de los fondos de la coparticipación. Este es un reclamo que se le hace al Gobierno Nacional y que aquí en la provincia ya tuvo una reunión con distintos actores locales para tratar una estrategia a seguir. Esto nos decía. Positivo en términos de la representación amplia de 21 gobernadores, de todos los signos políticos, tuvieron gobernadores de Cambiemos, 3 gobernadores de Cambiemos, todos los representantes de distintos partidos, además del justicialismo obviamente que tiene varios gobernadores, o sea, todas las provincias afectadas por la situación y la posición fue unánime, en principio pidiendo que este tema no sea resuelto por la corte, hasta tanto no se escucha a las provincias y hasta tanto no haya un diálogo y un avance de acuerdos entre Nación, provincias y el Congreso Nacional, que entendemos es el ámbito donde deben resolverse estos temas, también planteando la gravedad de la situación en que se pondría a todas las provincias de avanzar esta pretensión de la provincia de Buenos Aires, por otro lado manifestar nuestra total vocación de diálogo y de, digamos, búsqueda de consensos y de acuerdos. Así que bueno, este es un poco el corazón del acuerdo que hemos llegado entre todos los gobernadores, me parece que es muy importante, es una señal política inédito en la Argentina que distintos gobernadores, distintos partidos políticos se pongan de acuerdo en un tema en común, que nos afecta evidentemente a todos. Incluso todos reconocen el que Santa Fe es un paradigma porque la Nación además le debe, o sea, hay un reclamo previo, o sea, con respecto a eso que también va aseverando el problema. Sí, 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 evidentemente las discusiones entre provincia y Nación sobre el tema de recursos es un tema histórico en la Argentina, no es que se plantee solamente ahora. Lo que ocurre es que la demanda que hace la provincia de Buenos Aires pone en crisis el sistema porque si se diera curso a esa demanda pondríamos a todas las provincias en una situación de quebranto económico y en una situación de ingobernabilidad política, cosa que sería realmente gravísimo para la Argentina. Por lo cual hay que buscar otro camino y me parece que el camino, como acordamos entre todos, es el camino del diálogo entre Nación y provincias y en el marco del Congreso Nacional. Nos metemos en las noticias de la región. Una buena para la localidad de Murphy tiene que ver con que la inauguración del jardín maternal ya tiene una fecha. El que lo va a contar es el presidente comunal, Marcelo Camusoni. La verdad que es una obra muy esperada, estamos llegando al fin de lo que es la construcción y al principio de una nueva etapa con respecto a esto de tener este jardín maternal en la localidad. Hiciste hincapié siempre en el aporte, era un aporte que hizo el gobierno nacional en su momento durante el gobierno de Cristina que se continuó durante la gestión del presidente Macri. Sí, la verdad que gracias a Dios pudimos iniciar esta obra con el gobierno de Cristina y después yo creo que con buen criterio el nuevo gobierno decidió continuarla, así que podemos decir que se ha priorizado la obra en sí y no la cuestión de partidos políticos. ¿Cuál es el valor que va a tener para la comunidad de Murphy contar con un jardín maternal como este en el que estamos en este momento? Para nosotros es muy importante, Murphy está en un momento de crecimiento donde se han radicado varias empresas, se están generando muchos puestos de trabajo y gracias a Dios esto va a cumplir un rol importante teniendo en cuenta que muchos chicos de estas personas van a poder asistir a acá a la localidad. ¿De qué edad son los chicos que van a poder venir a partir de la inauguración? ¿Y cómo va a seguir? El viernes 22 se inaugura y cómo va a seguir el edificio a partir de ese momento. Nosotros el 22 de septiembre inauguramos el edificio por una cuestión de finalización de obra, la idea es que esto se empiece a utilizar a partir del próximo ciclo lectivo, sería a principio del año que viene, va a ser de chicos de 45 días a 3 años y bueno, se van a ir comprobando en la medida que se vaya agregando personal. Es importante aclarar que los fondos con los que se va a solventar el funcionamiento de este jardín maternal van a salir de la comuna. Sí, sí, el aporte que hace Nación es para la construcción del edificio y el funcionamiento está a cargo de la comuna. De cualquier manera nosotros estamos charlando con un par de empresarios y gente en particular que están queriendo ver la posibilidad de hacer algún aporte, así que eso va a ser muy importante. Con respecto a los recursos humanos que van a trabajar en este edificio, ¿tienen decidido cómo va a ser? Nosotros hoy por hoy estamos recibiendo currículum de distintas personas para ver cómo después de alguna manera se puede hacer la elección de la gente que trabaje acá adentro. ¿Tienen decidido el número de chicos que van a poder asistir y con qué calidad de atención van a poder contar con los alimentos y esa clase de cosas? Nosotros en un principio, a ver, el colegio está hecho para 100 chicos, pero en un principio pensamos arrancar con algo menos. La idea es hacer una preinscripción para ver de qué manera, hacer un análisis en el Estado a nivel local para ver cuántos chicos estarían en condiciones de arrancar y después, bueno, ir creciendo en la medida que se pueda. Vamos a abrir página futbolística. ¿El hombre está en todos lados? ¿Miércoles hay partido? Él fue. ¿Cómo corresponde? Obvio. Vamos con Hueseslavo Cepeda, entonces. Gracias, chicos. Buen medio día para todos. Hay que decir que anoche, según adelanto, se adelantó toda la fecha, 25ta fecha de la Liga Bernadense, para que no tener problemas en el final del campeonato con los tiempos. Y hay que decir que nosotros estuvimos en el partido de la fecha, porque era Náutico de Studebaker, era uno de los partidos de la fecha. Ganó Studebaker 1 a 0, no ganó Náutico 1 a 0. Y vamos a ver lo que pasó en este partido con la victoria de Studebaker. Aquí está Náutico en Melincué, una noche fresca en Melincué, pero hay que decir que el buen fútbol hizo de que no hiciera tanto frío. Vamos a ver las mejores imágenes y lo que pasó en este partido. En el arranque del partido, en el amanecer nomás, va a llegar el gol de Ibañez para el verde de Cañas. Fíjense, está solo, solito y solo para poner el primer gol del partido y el único. Ibañez ponía las cosas 1 a 0 para Studebaker, que lo ganaba 1 a 0. Vamos a verlo otra vez. Es el centro, el cabezazo y la cosa 1 a 0 para Studebaker. Ahí estaba la vuelta de Ibañez. Studebaker que lucha por el campeonato. Y vamos a ver atajadas del arquero de Studebaker tremendas. Esta va a ser la primera. Fíjense, cabezazo espectacular. Fantástico Sánchez, después del cabezazo del Topo Gomes. Fíjense, impresionante. El arquero, la pelota que tapaba para salvar a su equipo. Vamos a ver otra imagen más ahora de ese primer tiempo. Va a ver otro cabezazo más de Gómez y la pelota que se va a ir afuera. Ahí estaba el cabezazo del Topo Gomes. Delantero se va a ir lesionado a Tibaldi en el equipo local. Vamos otra vez con la última imagen del primer tiempo. Fíjense, centro solo, solito y solo Gervaudo latiraba afuera. Y nos vamos a meter en el segundo tiempo, final de los primeros 45 minutos. Y nos metemos en el segundo tiempo. Van a ver más atajada de Sánchez, pero primero va a haber chances para Luis Verde. Fíjense, cabezazo, el arquero, gol de Guerra. No, Guerra, lo querró el ex Rivadavia. La pelota por arriba del travesaño. Pegaban el travesaño y la pelota se iba arriba. Vamos con más imágenes de ese segundo tiempo. Otra más para Stubak que pudo haberlo liquidado en algún momento del segundo tiempo. La pelota se iba por arriba del travesaño. Y la última va a ser esta, el centro. La pelota le va a quedar a Gino Meregoni aquí. Va a rematar Meregoni y la pelota la va a tapar muy bien el arquero Sánchez, que terminó siendo una de las grandes figuras del partido. Vamos a verla otra vez, vale la pena, fíjense. Meregoni, Gino y Sánchez mandando el córner. Victoria Stubakr 1 a 0 en cancha de Náutico Melincué. Esto le permite al equipo de Villa Cañás estar muy cerca de la cima, porque Atlético de Lortón anoche perdió con Juventud Perredón 2 a 1 en su visita y de esta manera hay que decir que se le pone a 3 puntos a falta de 5 fechas. Anoche también en el clásico de Venado Tuerto, Jorge Número y Venado Tuerto no pudo con Rivadavia. Terminó ganando el equipo que juega en el torneo federal por 2 goles contra 1. La vigésima o sexta fecha se juega, no en su totalidad, porque Rivadavia y Porredón no van a jugar el próximo día domingo. Muy bien, Wense. Feliz día a los metalúrgicos, a todos los empleados metalúrgicos de la región del sur de Santa Fe, que pasen un muy buen día. Y nosotros, por lo menos para los de Firmat, vamos a estar sorteando varios premios que había una manera de participar. Estos son todos los cupones que mandó la Unión Abreana de la Metalúrgica a Firmat. Ayer ya mostramos el sobre. Ahora los vamos a borrar a la urna. Muy bien, señor director. A ver si queda algo más. Sí, sí, sí. Ahí está, estamos viendo. A ver, Paula, por favor. ¿Queda algo más? Sí, quedaron, quedaron. Bien, ponelos. Vamos a ir revolviendo. Pero este sorteo se va a hacer recién en el tercer bloque. Lo importante para nosotros es que vean, porque están muy pegados, los vamos a estar separando con la producción. No quedó nada ahí. Ya lo estamos metiendo, ¿ves? Que no se vean nombres. Ahí no quedó nada. Eso. Bien. Va a haber diferentes premios que ya lo habíamos anunciado y, por supuesto, lo haremos en Televisión Digital Codificada, TVS Noticias. La gente, ¿qué puede hacer? Sí, puede escribirnos al 3465-6508-68, nuestro número de WhatsApp. Y ya tenemos mensajitos, Edu. Sí, vamos a hablar de la ciudad de Firman, en este caso el barrio Islas Malvinas. Trabajos en Ascuénaga y French. Lógicamente están expandiendo pavimentación allí. El tema es circular con mucha precaución. Se van a encontrar en algún momento que están trabajando. Bien. Una fotito con un... A ver. Atención. Ah, bueno, ¿viste? Esto es interesante. Si alguien les ofrece un par de patines, como los de la foto número 3435, les pido que me avisen porque los mismos fueron robados conjuntamente con las medias, plantillas, cubre, patín y bolso negro y rojo. Desde ya, gracias y pido que lo compartan en esta publicación a fin de poder recuperarlos que son de uso en la práctica del deporte. Buen día. Me gustaría que pasen esta publicación, ya que son patines de uso diario. Muchísimas gracias para esta pequeña ahí. Por favor, ¿eh? Siempre decimos, no compren robados. No compremos robados de ningún tipo. Un evento, una invitación. Se viene nuevamente el segundo evento de volei. Sí, en el club argentino. Sí, pero esto es viejo porque esto dice 27 de agosto. Ah, y 10 de septiembre. No, es la próxima fecha, claro. Es la que se vendrá este fin de semana con el torneo de Maxi Bono. En este caso será de Apsos. Bien, porque la anterior era de otra liga alternativa. Unificaron, claro, unificaron a Fitch y las chicas, muy buena idea. Sí. Les había ido bien. Habían perdido un partido las chicas de Argentina. A la liga de Apsos me parece que es un poquito más... Y es más competitiva. Con más nivel, sí. Pero es una buena propuesta para ir en familia. Sí, está muy bueno. Había padres, madres. Mientras las mamás jugaban, los papás tenían a los chicos en brazos, mirando cómo jugaban las mamás. A pasar el día. Nos vamos y hay entrevista después. Nos vamos, hay entrevista y atentos todos los metalúrgicos. Bien, eso será para más adelante. ¿La entrevista con el senador Enrico? Sí, así es. Ya venimos. Gracias por haber sido parte de esta séptima edición de la Exposima Firmat. Una forma de demostrar lo que juntos podemos dar. La cima es fruto del trabajo en conjunto del Centro Económico de nuestra ciudad, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe y la Municipalidad de Firmat. Siempre apostando a la producción, al empleo y al desarrollo de nuestra comunidad. Sigamos demostrando que juntos podemos construir el presente y el futuro de nuestra ciudad. Novedades en Color Plus. Tenemos la nueva línea de productos Rochalker. En esmalte y aerosoles para renovar tus muebles y ambientes. Además, todo en membranas y pinturas para techos. Contamos con tintométrico para la preparación de colores industriales. Elegí Color Plus Pinturerías. Visitanos y asesorate. En Firmat, Avenida Rivadavia y Cincuentenario. Y si no tenés tiempo, colorpluspinturerías.com. Estar presentes es estar con nuestras pymes. Presentes con el Plan de Desarrollo Industrial. Con 600 millones de pesos ya otorgados en créditos con tasa subsidiada. Y sumando otros 1.500 millones de pesos en préstamos para nuestras pequeñas y medianas empresas. Presentes. Acá, acá y acá también. Presentes en toda la provincia. Generando nuevas fuentes de trabajo. Presentes. Impulsando todo nuestro potencial productivo. Invirtiendo en el presente para hacer cada vez más grande el futuro. Santa Fe. Un gobierno presente. La Casona Arrotecería te sigue sorprendiendo con el buen gusto de lo casero. Comidas frías y calientes. Menúes diarios. Sándwiches. Pastas caseras y postres. Descuentos por menú ejecutivo. De martes a domingos de 9.30 a 14 y de 18 a 23. Corrientes 1.188. Teléfono 420-454. La mayor experiencia, confianza y calidad está en la Casona. Comuna de Cañada de Lucle. Transitando por el cambio que su gente necesita. Nueva área de descanso. Iluminación en su plaza central. Provisión de agua potable para sus habitantes. Atención permanente desde el SAMCO local. Comuna de Cañada de Lucle. Gestión Orlando Prusso. Siem Firmat. La mejor tecnología en un solo lugar. Resonador magnético. Tomógrafo computado. Densitómetro. Ecógrafo 5D. Mamógrafo digital. Panorámica digital directa y radiografía digital. Contamos con internación exclusiva. Ofreciendo el sistema más complejo y moderno en atención médica del sur de Santa Fe. Rehabilitación integral. Neurorehabilitación para adultos y niños. Rehabilitación traumatológica. Reumatológica y ortopédica. Rehabilitación cardiorrespiratoria. RPG. Tratamientos ambulatorios. Atendemos obras sociales, prepagas, ART y compañías de seguros. Siem Firmat. Imágenes y rehabilitación. Teléfonos 03465 42 1777 y 4265 46. Alvear 1130. Ciudad de Firmat. Marmolín llegó a Firmat y Zona de Influencia con visitas y entregas semanales. Ofreciendo calidad de trabajos con la última tecnología. Gran variedad de materiales nacionales e importados y precios competitivos. Atención personalizada a empresas, constructoras y arquitectos. www.marmolingranitos.com Telefono 03462 43 81 49 E-mail marmolin arroba powerbt.com.ar Jorge Newbery, esquina Paz, Venado Tuerto Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Bien, Paula, la anunciamos. ¿Está el senador Enrique con nosotros? Sí. Bueno, bienvenido, senador. Bueno. A TDS Noticias. Muchas gracias. Paula, Eduardo. ¿Eh? Vamos con los nombres. Si va el sobre nombre yo no me ofendo, digamos. Pero bueno. Más serio, nada más. Claro. Vamos a meternos en un tema de importancia. Gracias, Alejandro, para la región. Ya lo dijo Mirardo Villaquí en las pantallas. Le vamos del 30 al 9 la inauguración oficial de un hospital que lógicamente para la provincia y uno diría también para la Argentina será modelo. Seguramente que sí. La verdad que es un orgullo para toda la región, para todo el departamento de General López poder en pocos días culminar esta obra que empezó hace nueve años, que muchos no la creían posible. Ahí estamos viendo lo que va a ser el próximo hospital departamental Alejandro Gutiérrez, que va a ser el hospital más moderno del país en su inauguración. 20.000 metros cuadrados de construcción, un hospital de alta complejidad, enclavado aquí en el centro del departamento de General López. Y el día 30 de septiembre próximo, el sábado, el gobernador y todas las autoridades provinciales y de la región y el público, sobre todo el público, vamos a estar inaugurándolo y hasta el día 7 se hace lo que es la migración. Claro, que es todo un tema eso. Todo un tema, aunque el día clave es el día 7 de octubre, cuando se hace el traspaso de los pacientes internados en estado crítico, en un lapso de 8 horas. Va a aliviar mucho la situación también del hospital de Firmat, la construcción y la habilitación de este hospital para la región. Exactamente, tiene la capacidad, como es un hospital de salud pública, atención universal y gratuita, de todos los habitantes de la región, desde Rufino hasta Firmat y desde Wilrey hasta Diego de Alvear, Cañalucle, todo lo que es el sur de la provincia y el nivel de complejidad, de desarrollo tecnológico que tiene este hospital, que costó en su construcción más de 500 millones de pesos, que incorpora 250 trabajadores más. Eso es un dato interesante, porque está la nueva capacidad a la que quiere llegar, pero también está el tema de los recursos humanos, que es, hay presupuesto, a mí siempre me parece bien que el Estado pueda garantizar esto, sea de cualquier partido, cuando le toca estar, me parece que es fundamental, básicamente porque es de primera calidad, no es como que me van a dar un hospital chiquito y yo voy a ir a una salta. En este caso también estarán los recursos humanos a disposición. Literalmente con fondos provinciales. Hay algunas imágenes de algunas de las áreas, que poco para que la gente de la región la pueda ver, las distintas áreas de... Esto es lo que es la guardia, la guardia del nuevo hospital, que va a triplicar la capacidad del actual, tres puestos de atención de guardia con la posibilidad de la internación. Este es uno de los módulos de ingreso, es justamente lo que es la guardia. Estamos viendo el nivel constructivo que tiene, el ingreso, ya te digo, triplica la capacidad de atención en el costado oeste del edificio. ¿Una sola empresa ganó la licitación de esto? ¿O está hecho esto porque te está bueno remarcar? No, 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 no. Diferentes empresas, diferentes etapas. bueno, como decíamos, la guardia es el primer bloque que tiene el hospital y además de eso también se incorpora mayor dotación de médicos y enfermeros para este área de la guardia y después vienen las diferentes etapas esto es lo que es diagnóstico por imagen el área de diagnóstico por imagen que va a contar con toda la tecnología, la parotología es nueva un resonador magnético, un tomógrafo, un pantógrafo de dos equipos de radiología se pasa a siete equipos de radiología y de un ecógrafo a cuatro ecógrafos los equipos de radiología no van a ser, ahí se pueden ver los ecógrafos algunos de los ecógrafos, de los siete ecógrafos nuevos que va a tener los equipos de radiología no emiten placas sino que son todas digitalizadas, las placas radiográficas no se utilizan más los ecógrafos son móviles, ese es justamente el tomógrafo y además de eso el área de diagnóstico por imagen como pueden ver no hay ningún cable, ningún enchufe en las paredes todos los sistemas de electricidad, de gases médicos, de oxígeno van bajando por poliductos que van bajando de un piso técnico que vamos a ver después además del área de diagnóstico por imagen es muy importante lo que la inversión en cirugía y esto también es un paso adelante ahí tenemos uno de los quirófanos tiene capacidad para cuatro quirófanos actualmente hay un quirófano en el hospital de Venado Tuerto y cuando se está operando y hay una emergencia se debe habilitar un quirófano de emergencia este hospital tiene capacidad para cuatro los quirófanos y todo el área de cirugía está completamente aislado pisos, paredes y techos hechos con materiales especialmente diseñados para evitar cualquier tipo de prosecución de un virus hospitalario dos torres de la paroscopía que incorpora también nueva para hacer cirugía con la paroscopía digo por ejemplo el ingreso del paciente ni siquiera es en la misma camilla hay un transfer que pasa al paciente de un bloque al bloque de cirugía que está herméticamente cerrado solamente el personal ingresa y digo los médicos no tienen ni siquiera que tocar la canilla para abrir el agua es con contacto, con sensores de cercanía todo este bloque es el segundo bloque que está en lo que es la planta baja primero cirugía, segundo bloque lo que es perdón, primero guardia segundo lo que es diagnóstico por la baja y luego cirugía ahí tenemos también lo que es maternidad y neonatología muy importante para la región de dos puestos de maternidad que hay actualmente se va a pasar a cuatro puestos de maternidad y dos de las salas de maternidad están preparadas para lo que es el trabajo de parto respetado ahí tenemos justamente una de las salas de parto obviamente si hubiera algún problema está también disponible lo que es la cirugía la sala de cirugía y la neonatología de 10 puestos actuales de esa es la sala de neonatología el ingreso de 10 puestos o 10 encubadoras pasa a 17 y separadas por complejidad además de esto también va a tener una residencia para madres porque muchas veces la mamá va con el embarazo ya a punto y no bajó el nene entonces hay que esperar al bebé se demora ocho horas, diez horas o cuando nació tiene que estar el neo y a veces la madre queda en la misma sala de maternidad bueno no se crea una residencia en la parte alta del hospital para nueve madres o sea habitaciones individuales para que como una especie de hotel de residencia no estén en la maternidad con todos estos detalles importantes de alta tecnología lógicamente para algo nuevo tiene que ser la última tecnología también uno empieza a ver cómo se tendrá que ir armando el tema de recursos humanos en la diaria que es como empieza porque empiezan a aparecer nuevos espacios mayor cantidad y eso va a ser un poco el desafío de quienes trabajen allí diariamente en los primeros meses aparte lo que es la capacitación permanente eso es hospital de día hospital de día es todo lo que tiene que ver con consultorios externos odontología pediatría ahí funciona también lo que es la farmacia ahí va a funcionar el tratamiento oncológico ginecología fisioterapia toda esa área es lo que se ve cuando uno va por Santa Fe entra venado por avenida Santa Fe lo primero que ve ese bloque grande eso es solamente este área el hospital de día uno de los ocho bloques que tiene el hospital en los dos pisos después hay un piso técnico que lo vamos a ver al final pero eso es la planta baja del hospital esos bloques de planta baja bueno ahí lo que es la parte de arriba los pisos de arriba es internación y terapia intensiva la internación como pueden ver el tipo constructivo la comodidad la calidad de la terminación esto va a ser un hospital público aunque no parezca y las salas de terapia intensiva yo agregaría esto no parezca porque por ahí el estado no decide invertir cuando decide invertir se puede hacer la misma calidad que el privado es una gran inversión claro esas son las salas de terapia intensiva son cuatro salas de esas ahí tenemos dos de ellas enfrentadas actualmente el hospital regional tiene seis puestos seis camas de terapia intensiva seis unidades esta va a tener capacidad para 20 unidades de terapia intensiva separados esa columna que está al lado mío esa columna que baja que me están señalando eso son lo que yo te digo los poliductos lo que elimina cables, mangueras no hay ningún tipo de enchufe en la pared todo baja por esos poliductos ahí tenemos una de las unidades de terapia intensiva una de las camas las camas tienen toda balance incorporada permanentemente se va pesando al paciente las unidades de terapia intensiva van a estar divididas en cuatro una para terapia intensiva pediátrica otra para terapia intensiva de unidades coronarias y dos para adultos esas son las áreas entonces es inmenso de terapia intensiva es muy grande recorrer eso y con una gran cantidad de servicios además eso es muy importante también tiene 20 mil metros cuadrados cubiertos y de construcción y capacidad para ampliarse en el futuro porque esta obra tiene que dar solución médica a las próximas décadas no es una obra que no puede colapsarse dentro de 10 años este hospital tiene que seguir así que por eso tiene esa capacidad ¿cómo decide la provincia que sea Venado el lugar en donde se realiza esta obra tan grande? bueno la gestión también de que hayamos logrado que Venado sea donde se empiece en punta eso del hospital escuela el área también de formación del hospital que tiene integra también áreas de educación de capacitación ¿quiénes van a poder capacitarse? las escuelas de enfermería porque medicina no está en Venado no es una universidad de medicina ni la carrera pero sí tiene que ver con la actualización y la capacitación eso es la planta alta del edificio la imagen que da hacia lo que es el velódromo de Venado la visual también suma un lugar de salud porque básicamente uno no va a un lugar de salud porque se siente maravilloso siempre termina yendo por algún problema y me parece que entre el contexto y la visión hacia la afuera uno siente que de alguna manera está más contenido yo siempre le pido eso en los lugares de salud que me den un confort y que no me transmitan ya el grado de enfermedad que yo tengo sino que me limpien esa visual un poco se intenta eso por eso a nivel constructivo no es que haya no que aumenta la capacidad de atención sino que está centrada la inversión en mejorar la calidad de la atención al usuario o al paciente y eso es lo que yo te decía hay un piso que atraviesa todo el hospital es eso ese piso es vedado no, no está arriba de la planta alta es un piso técnico donde circulan todo lo que es electricidad cloacas agua potable sistemas hidráulicos lo que tiene que ver con los gases médicos oxígeno todo va por ese piso ahí solamente van esos poliductos todo tipo de ingreso de los servicios va por ese piso que es toda la superficie del hospital que baja a cada lugar entonces uno no va a encontrar ningún cable ningún tipo de tubo de oxígeno en las áreas todo va a ir descendiendo por columnas al lado de cada área o sea que me parece que es importante también esa cuestión que es el corazón y a la hora de reparar también digamos uno ubica el problema recorre ese lugar y sabe por donde se van a encontrar y no va a entorpecerle digamos el lugar habitual donde aparecen tres personas trabajando porque se rompió en ese lugar exactamente esa es un poco la idea te quería preguntar a lo que es los recursos humanos vos hablaste de 250 trabajadores que va a tener y lógicamente quizá la pregunta sea más vale direccionada para el director médico del hospital pero tiene que ver con cómo contrataron a la gente que se va a hacer cargo del funcionamiento los 250 son nuevos incorporados ya tiene cerca de 500 en total entre médicos enfermeros personal de asistencia servicios por concursos se fueron haciendo escalafonamientos por concurso ahora todo el ingreso al área de salud es por concursos todavía faltan algunos incorporarse porque por ejemplo enfermeros hay vacantes se ofrece trabajo o sea faltan enfermeras o enfermeros y cada sección cada servicio del hospital hacía un concurso de todos los que se ofrecían quinesiólogos radiólogos pediatras terapistas se presentaban con sus antecedentes y el jefe del servicio de cada área con el ministerio de salud hacía el concurso camilleros servicios generales administrativos debe haber pocos hospitales así en la provincia ¿no? o sea hay mucha cantidad de estos hospitales de este tipo este es el único el único y la provincia de Santa Fe no hace una inversión hospitalaria desde hace cinco décadas esto es una gestión muy importante que llevó adelante esta idea fundamental empezó con Hermes Wiener su gobierno fue el que planteó una inversión hospitalaria muy importante en siete localidades Venado Tuerto que es la más grande que estamos mostrando Santa Fe Reconquista Rafaela Las Parejas Ceres y Rosario se inauguró el de Ceres hace un mes y medio es la cuarta parte de este ahora sigue Venado Tuerto y además centro de salud en toda la provincia uno acá en Firmat en Boulevard Colón como ese se hicieron 79 más entonces digo enteramente este hospital con fondos provinciales ¿Sabes que me parece importante Lisandro destacar también que cuando por ejemplo se habló del conflicto de PAMI se trató de instalar la idea de que se podía hacer cargo de esta situación los efectores públicos y que se podían hacer reestructuraciones de los hospitales por ejemplo aquí en Firmat y demás y me parece bueno lo que decís el tiempo que se tarda en realizar este tipo de obras entonces que es muy difícil hallar la solución inmediata por esa vía que bueno fue algo que se planteó en este último tiempo con respecto al conflicto de PAMI Sí, por supuesto esta obra tuvo un tiempo ya de empezó en el 2008 o sea nueve años de inversión permanente en momentos en que la provincia la verdad que se le dificultaba pero lo importante es puedo decirle a todos los habitantes de la región ciudadanos de los pueblos de alrededor de nuestro departamento el orgullo que tenemos que tener de que los impuestos que pagamos están acá en obras como estas importantes que nos van a hacer sentir orgullosos de un sistema de salud que tenemos en Santa Fe que es público universal y gratuito Isandro muchísimas gracias gracias a ustedes y les comento el día viernes 15 estoy organizando una visita solamente para los medios de comunicación con el Ministro de Salud antes de que se inaugure para poder conocer antes de que se cierren las áreas herméticamente digamos lo que es terapia intensiva cirugía recorrer a full el hospital así que invitamos a TDC que es un medio tan importante en nuestra provincia a poder recorrer con el Ministro como guía de la visita muchísimas gracias nosotros nos vamos a meter ahora en el ida y vuelta con nuestro público porque seguramente alguien puede haber enviado algo a qué número al 3465 650 868 Edu ya tenemos un mensajito y los padres y los menores que delinquen dónde están por qué no se hacen cargos son huérfanos todo lo que no tiene que hacer el Estado entre los padres y los menores yo he hablado con alguien que me dijo los papás ya no saben más qué hacer en algún caso que es un poco lo que yo le pido al Estado es una tarea conjunta está claro es opinable sí, sí, seguro es un tema que trae mucha discusión a ver buen día chicos bueno chicos por vos Pablo quiero desearles un feliz día a todos los metalúrgicos de firmar nosotros también en especial a los empleados de Alcal Basali que hace mucho tiempo vienen padeciendo muchos problemas de trabajo gracias muy bien así es porque también hay que tener en cuenta eso que estos días son para reclamar por los derechos y para mejorar las condiciones laborales vamos a hacer una pausa hay más información para compartir hay más de Wensa hay más de Pablo ya venimos presentes abriendo caminos presentes en las rutas y accesos a los pueblos con más de 2.100 kilómetros intervenidos por año conectándonos sumando obras viales estratégicas en toda la provincia presentes para recuperar nuestras rutas construyendo nuevas y repavimentando muchas 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 presentes con más de 20.000 millones en obra pública llevando adelante el plan de obras más grande de la historia de nuestra provincia Santa Fe un gobierno presente el gran tonel el lugar especial para sumergirse en el mundo de los sabores y sensaciones vinícolas la mejor línea de bebidas bombones frutos secos y productos regionales el gran tonel atención personalizada asesoramiento para eventos vinos champañas whisky licores y bebidas nacionales e importadas el gran tonel su bodega en firmat San Martín 1425 teléfono 03465 423 921 experiencia de diseño minimal y elegante estrategias digitales para conectar a empresas y emprendedores con los consumidores de hoy diseño comercial orientado a la web para concretar proyectos digitales o promocionar productos y servicios identidad comercial y diseño gráfico diseño web a medida promoción y posicionamiento comunicación en redes sociales fotografía comercial webnova diseño más estrategia www.webnova.com.ar email info arroba webnova.com.ar facebook webnova diseño gráfico y web comunicate al 3465 668484 firmat santa fe la traza de nuevos loteos en los últimos años en zona sur zona norte y barrio la chaveta nos ha exigido un nivel de obras acorde al crecimiento a tal fin se construyeron más de 5250 metros lineales de cordón puneta a fin de que los nuevos vecinos cuenten con buenas condiciones de tránsito y optimización en los desagües de aguas pluviales comuna de murphy participar nos permite lograr el pueblo que queremos en los últimos de nuevo un desagües de aguas pluviales 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 Cámara de Diputados 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 se ponen a trabajar Federico Antoniazzi a partir del Museo de Casillas organiza el trabajo y se hace una primera reunión en firmar donde se convoca a los historiadores más reconocidos de la zona a partir de ahí nos ponemos de acuerdo sobre qué tema va a escribir cada uno y el doctor Landagur y Federico Antoniazzi le dan una estructura formal a todo esto participa Moyo de Rufino Landagur de Venado Antoniazzi de Casillas un grupo de alumnos de Pujato Aguirre de Casillas y yo cada uno cuenta una parte de la historia y de alguna manera configuramos un poco qué es toda esta región ¿Esto será el viernes a partir de qué hora? El viernes a las 20 en el Concentral Municipal vamos a estar bien Antoniazzi va a estar la exposición que son una serie de banners donde se cuenta toda esta historia y vamos a contar un poco con Antoniazzi qué es esta exposición cómo surgió cuáles son los contenidos y si alguien tiene interés probablemente a la tarde trabajamos con las escuelas a la noche podemos dar una charla sobre los aspectos que se tratan en la exposición y ayer compartíamos la buena noticia que tiene que ver con la reapertura de la quesería que está ubicada en Carmen que hacía nueve meses permanecía cerrada por medio de la palabra de uno de los trabajadores en este caso vamos a compartir el sentimiento de Walter Celada el presidente comunal de esa localidad que nos dice lo siguiente la verdad que como noticia es muy buena y cae muy bien de acuerdo a que se va a reabrir no con la cantidad de empleado que tenía pero se van a tomar 6 pero 6 puestos para una población tan chica como la nuestra viene a ser 600 comparado con ustedes firmado venado tuerto entonces es importante y todo lo que sea que genere trabajo es un bien para la población es un circulante de dinero que hay en nuestro pueblo y por lo tanto terminamos beneficiándonos todos no sé si va a reabrir con el mismo nombre debido a que no la reabre el dueño sino una persona que las personas que han hecho una sociedad y la van a alquilar ¿quiénes son los dueños que se van a hacer cargo de la reapertura? y yo la verdad que los dueños como todo comentario de pueblo y yo casi lo sabría ciertamente sería lo que yo te podría decir pero no me gusta hacer nombre de algo privado pero sí es una persona de venado y dos personas acá de nuestro pueblo que van a hacer una sociedad para reabrir ¿qué pasa con la gente que en este momento está haciendo un acampe en las instalaciones? y sí hay unos chicos que han permanecido en el acampe pero bueno ahora ya están un poquito más distendidos están limpiando la fábrica están poniéndola en condiciones para su reapertura entonces el ánimo ha cambiado notablemente ¿cómo eran las sensaciones durante estos meses que estuvo cerrada como presidente comunal de bueno casi que es una marca registrada la que sería de Carmen muy conocida en lo que es el sur de la provincia? y el estado de ánimo era malo de todo uno como presidente comunal parece que tendría que solucionar todo que a veces no es posible pero bueno la preocupación era grande tal es así que hemos ido al ministerio de trabajo y bueno en una instancia lo poco que cuando cobraron parte del sueldo parte del aguinaldo y todo eso es debido a un buen diálogo que tuvo conmigo el propietario y llegamos a un entendimiento tal es así que él reconoce en todos lados que yo he sido el que ha tenido mejor piel como para hablar con él y poder llegar al entendimiento que los chicos cobren pero bueno era desesperante vemos día a día como se cierra todo aparte estamos ante la problemática de los cierres de los tambos entonces es muy difícil conseguir la leche que es la base fundamental para que esto pueda funcionar pero bueno se va a conseguir de un pool de leche aunque sea más cara como o de otros lugares pero lo importante es que va a empezar a funcionar vamos todavía a tengo ganas de sortear si vamos todavía en realidad fui metalúrgico yo tres o cuatro años trabajé o sea podrías haber estado en este sorteo y lo perdiste pero como no soy metalúrgico los agradecidos serán los muchachos que se han anotado en el sorteo en firmad en cañada de lucla en villada donde hay fábricas estamos hablando de la UOM claro de la UOM de firmada bueno mecanismo de sorteo porque son varios premios yo revuelvo acá revuelvo un poquito Paula toma un número lo muestro yo y le vamos diciendo cuál es el premio vamos por el primero Paula bueno para el primer un reloj muy bien para que estamos bueno ahora lo vamos a juntar bueno atento listo no no se tira para arriba porque si no no vamos a tirar todavía porque bueno señoras y señores vamos a ver Ramón Lescano de la calle Chazubi de firmad trabaja bueno acá me parece no leo bien Ramón Lescano ¿qué ganó? un reloj y el 0.96 póngale un reloj bueno acá le ponemos un reloj vamos con el segundo vamos a revolver poco para que se nos caiga mira ahí está Paula bien se va a ver la mano de Paula ahora atención 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 bien ahí para vos vamos Rubén González de Daza de la calle a Zopardo al 3.55 bien Rubén felicitaciones ¿qué se ganó Rubén Paula? otro reloj otro reloj anote allí hay un papelito que se me cayó gracias sí el destino me lo alcanzó sí totalmente vamos a revolver Paula sin mirar por favor sí Paula voy a levantar papelitos allí atención bien muchísimas gracias ha ganado en este caso Tarsitano 70 Tarsitano de Bradas debe ser de Chovet Paula sí bien ah sí sí los conozco los conocés bien ¿qué se ganó? se ganó otro reloj ahí están los tres relojes y atento que ahora seguimos con los premios ¿qué viene ahora Paula? bueno ahora viene una cortadora de cabellos bien para cortar el pelito así como lo tengo yo yo estoy removiendo rápidamente agarro más abajo porque uno decía el mío estaba más abajo sí hay que mezclar ahí está bien vamos ahí a ver una mujer todo hombre en este caso José Olano de la calle Mendoza será el Pechi aquí en la ciudad ¿eh? el Pechi Olano ¿eh? vos después querés que yo no me ría ay dios ¿eh? si fuera un señor cortadora de cabellos bien no nos quedó ningún papelito aquí porque la gente ay bueno bueno después va a entrar vamos otra cortadora de cabellos sí esperen ¿eh? vamos con mezcla como mezclo 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 sí mezclo y atención firmate la zona Paula preparada dale vamos muy bien Paula ¿cómo andás para agarrar el papelito? Jorge Julián de Salta y Puerredón sí Jorge Julián me parece que dice porque están anotados en birome y ahí me cuesta todos hombres 324 el numerito se va a acordar él también ¿qué ganó Jorge? también otra cortadora de cabellos bien vamos a seguir sorteando recuerde solamente para los empleados afiliados a la Unión Obrera Tecnológica que llenaron el cupón tres relojes dos cortadoras de cabello y ahora una cafetera vamos por la cafetera todavía estamos con frío vamos Paula bien a ver seguimos Diego Oviedo lo conozco Diego Oviedo vecino y mamá en Zurita 1200 ahí está una cafetera para él Diego Oviedo si no me equivoco de planta 2 es Basali bien bien por los empleados ahí de una cafetera de Basali este estaba en el piso por eso lo subimos porque se cae para aquí voy a poner más adelante Paula así no se me caen al piso bueno dale así que vamos a tirar la mano como tú quieras ahí está vamos la chica que de chiquitita quería hacer sorteos en su zona y ahora le tocó hacer sorteos conmigo que te parece bueno con algo se empieza que estamos sorteando Paula que se ha ganado estamos una cafetera más que buen nombre Eduardo Mendoza con el 310 ha ganado otra cafetera bárbaro bien vamos a meternos vi que la corbata está medio afloja ahí porque se me dio el primer plan señoras y señores continuamos Paula ahora por qué vamos un radiograbador un radiograbador permiso como verán tengo mano chiquitita bueno Paula preparada ahí está vamos no teníamos la manzanita de Sofobit pero teníamos esto teníamos algo le va a tocar buscar a aquel que está allá adelante voy a hacer algo que no se hace tampoco Carlos Díaz de la calle Godoy Cruz al 800 es el ganador de qué Paula que estábamos sorteando de una radiograbadora un radiograbador sería la esposa radiograbador vamos qué nos queda ahora por dónde vamos otro radiograbador otro radiograbador a ver atención atención muchos varones decías vos todos es que por lo general también en el gremio metalúrgico hay más varones pero hay chicas sí sí hay más varones que mujeres por favor no entremos en una discusión de género no por favor bien Paula atención vamos a Luis Segala amigo Luisito Segala en la calle si no me equivoco se va a usar el 73 espero que se esté viendo bien el vecino puede entrar y saludarlo que se ganó Luis un radiograbador un radiograbador anote y ahora qué nos queda otro radiograbador más bien vamos por otro radiograbador la gente espera el televisor de cuántas pulgadas te digo de 32 pulgadas muy buenos los premios muy bien por la gente de la unión obrera metalúrgica por la gente de gremio por Dievito en Romero atención levanto de aquí a ver Paula bien muy bien otro hombre otro hombre Julio Gilardoni de la calle Carlota Lluvín Barrio La Hermosa en la ciudad de Firmat bien Julio se llevó el tercer radiograbador y acá viene me parece la expectativa mayor que tenemos casi como la del vinguito que sorté esta noche ¿cuánta plata hay en el vinguito? bueno 80 mil un montón bueno un TV Nolex 32 pulgadas bien aquí no le gustaría cómo me vendría a mí pero no trabajo en ninguna fábrica hay dos así que dos posibilidades vamos Paula agarre primer televisor de cuántas pulgadas de 32 es de Barrio Centenario de La Planta 2 trabaja en Baseli Pablo y no alcanzo a ver el apellido a ver si me ayudan los compañeros y Paula también Pablo Caldo a ver déjame que lo lea Caldo Cal Cal no sé cuándo bueno acá tiene el número de teléfono el número de teléfono sí o campo podría ser un número que termina lo vamos a poner de vuelta señor director si alguien lo vio porque está ganando un televisor de 32 pulgadas ahí está sí bien un TV y el último premio el último TV en el Día del Metalúrgico qué buen día se están pasando se están entrenando en este momento por mirar y ahora tiro mucho lo que por lo que soñó Paula de chiquitita sí quería estar con Susana Jiménez y le tocó un pantasar del otro día porque es el último ahí está tiro para arriba sí de uno mucho metele onda no tireme dice señor director cortito 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 Walter no te enojés y agarra y agarra uno para qué tiré para qué tiré señora atención Adrián Januzzi de la Metalúrgica Alvaracín en la calle Bolívar bien si no me equivoco todos definan menos uno que es de Chovet Paula sí parece parece que sí muchachos la verdad que no se no hayan mezclado ah pero atrás está indicado el premio además está la cinta hay algún whatsapp para el festejo del día o algo vamos a repetir los ganadores el último fue bueno sí vamos a entrar al whatsapp vamos a entrar al whatsapp mientras buscamos los ganadores en el barrio de la Hermosa y Nadal estamos esperando las cloacas los pozos están saturados solucionar el cruce de la ruta 33 pregunta al vecino lógicamente para cuando las soluciones esto es en el caso de firma hola chicos buenas tardes muy buenos del programa está muy bueno como se destacan los felicitos le pregunto al intendente hasta cuándo obrar la capita a lo que le dicen pavimento debe ser la capita perdón por el acento una lluvia grande y para mí no queda nada solo digo que tantos millones y solo para eso disculpen ustedes mi pregunta chicos bien bueno una señora sabés que me observó hoy por la calle y no le pregunté el nombre se tienen que estar los tres juntos en el decorado un tema de decorado es que está dos y uno no queda bien un detalle que nunca lo había escuchado bien bien se aceptan las críticas pero es todo el decorado hay que cambiarlo bueno vamos a ver a las 7 de la tarde mañana van a tener que buscar estos premios si recuerda que está la repetición esta noche por el que lo quiera ver el momento cumbre me gane el televisor me gane igual en el próximo bloque vamos a tratar de repetir los nombres para bueno por si alguien se lo perdió o llegó tarde 13.33 pausa y ya venimos para hacer bien cómo explicarles lo que siento por estos colores acá tenemos historias acá crecimos acá jugamos acá festejamos demostramos que somos los mejores hasta el barba nos saludó con una nevada cuando cumplimos 100 años soy del firmat fútbol club rojo de sangre rojo de corazón el 7 de octubre festejamos nuestros 110 años te esperamos para compartir juntos esa gran noche sigamos demostrando lo grande que somos vamos rojo todavía gracias por haber sido parte de esta séptima edición de la exposima firmat una forma de demostrar lo que juntos podemos dar la cima es fruto del trabajo en conjunto del centro económico de nuestra ciudad el gobierno de la provincia de Santa Fe y la municipalidad de firmat siempre apostando a la producción, al empleo y al desarrollo de nuestra comunidad sigamos demostrando que juntos podemos construir el presente y el futuro de nuestra ciudad la casona te sigue sorprendiendo con el buen gusto de lo casero comidas frías y calientes menúes diarios sándwiches pastas caseras y postres descuentos por menú ejecutivo de martes a domingos de 9.30 a 14 y de 18 a 23 corrientes 1188 teléfonos 420 454 la mayor experiencia confianza y calidad está en la casona comuna de Cañada de Lucle transitando por el cambio que su gente necesita nueva área de descanso iluminación en su plaza central provisión de agua potable para sus habitantes atención permanente desde el SAMCO local comuna de Cañada de Lucle gestión Orlando Pruso la comuna de Lortondo continúa totalmente abocada a solucionar las necesidades de sus vecinos estimando prioridades se trabaja diariamente en limpieza y mantenimiento sin descuidar el resto de las actividades que incumben a la administración comunal como los centros de salud el SAMCO la educación la cultura en todas sus expresiones las actividades deportivas con un activo apoyo a los clubes a la tercera edad el desarrollo productivo la seguridad con apoyo total a la comisaría local y con un eje central en la obra pública que es el motor de la administración la comisión comunal de Lortondo y su presidente Mario Crelia trabajando junto a todos los vecinos e instituciones para una buena convivencia una mejor cultura del trabajo y el progreso constante de toda la comunidad Encofir 100 la excelencia en emergencias médicas amplia gama de servicios los protege las 24 horas los 365 días del año área de cobertura departamentos General López caseros y constitución asóciese llamando al 0800 555 0116 damos cobertura nacional e internacional mediante la red 100 también contamos con base operativa en Deán Funes y San Martín en la ciudad de Venado Tuerto Encofir 100 también cuenta con gimnasio propio bicicletas para spinning y servicio de sala velatoria Encofir 100 Firmat La traza de nuevos loteos en los últimos años en zona sur, zona norte y barrio La Chaveta nos ha exigido un nivel de obras acorde al crecimiento A tal fin se construyeron más de 5.250 metros lineales de cordón puneta a fin de que los nuevos vecinos cuenten con buenas condiciones de tránsito y optimización en los desagües de aguas pluviales Comuna de Murphy Participar nos permite lograr el pueblo que queremos ¡Gracias! 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 Dale, prendete Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas Bien, vamos a decir que ya mañana a partir de las 7 de la tarde con el cupón que han llenado sería la contraparte de lo que nosotros ordenamos aquí los empleados que nombramos recién de la UOM de la Unión Obrera Metalúrgica tendrán que ir a retirar sus premios pero los vamos a repetir Los vamos a repetir ¿Y qué premio ganó? Bueno, un reloj se lo ganó Rubén González Daza Bien Otro de los relojes se lo ganó Ramón Lescano Bien Otro de los relojes Sergio Tarsitano el último reloj Después Cortadora de cabello Sí José Luis Solano la primera cortadora de cabello la segunda cortadora de cabello Jorge Julián parece que dice y después tenemos una cafetera Diego Viedo la otra cafetera Eduardo Mendoza ¿Por qué miráme? Yo me llamo Don Rodrigo a ti Porque tenés ganas No, yo me quedé pensando en el doble apellido Martínez Daza se llamaba él mucho González Un nombre impresionante le quedaba llamada porque queda lindo Lo leí sin pensar ¿Cómo te llamás? Rubén González Daza ¿Eh? Y el documento Juan Carlos Daza Le dimos más importancia Bueno No, no, lo leí sin pensar Está bueno el nombre Queda re lindo Este Daza Bueno, radio grabador Julio Guilardoni Luis Segala Bueno, no quiero ir allá Otro radio grabador Y Carlos Díaz El otro ¿Y ahora? Y ahora tenemos los dos TV De Nolex De 32 pulgadas Adrián Januzzi Y Pablo Que no sabemos bien Si alguno está mirando el programa Y quiere mandar un whatsapp En este momento Soy yo Y estoy contento Lo manda Obvio Porque fue un rayo el sorteo Lo esperamos Estás cumpliendo deseos Con el tema del sorteo De agarrar los papelitos Viste Totalmente Bueno Nada más Mañana no está Paula No, tenemos que ver las placas Vamos a ver las placas Presenta los resultados De La Quiniela Agencia de Loterías Cash Miren La Quiniela Nacional Abre con el número 3 Segundo lugar para el 8476 Tercero el 6496 Cuarto el 3708 Quinto lugar para el 3483 Pasamos a La Quiniela de la Provincia de Buenos Aires Que abre con el 8426 Segundo el 6658 Tercero para el 3111 Cuarto el 2244 Quinto el 3827 Vamos a La Quiniela de Santa Fe En su primer lugar el 7678 Segundo ubicación para el 1058 Tercero el 4804 Cuarto lugar para el 4737 Y quinto para el 7774 Atento con el mercado de cereales Que aparece en la soca Con una cotización de 4400 pesos El girasol 5130 pesos El maíz 2400 El trigo 2700 pesos Y el sorgo 2100 Y nos metemos en el pronóstico extendido Para firmar para el sur de la provincia Nos dice que mañana viernes va a estar nublado Que la mínima será de 13 Y la máxima de 21 El sábado aparece la lluvia Desde las 6 de la tarde Se habla que lloverá mucho 17 de máxima 14 de mínima El domingo también lluvia Tormenta 15 de máxima Que es muy baja para lo que veníamos teniendo Y 8 de mínima Comienza a despejarse Para el principio de la semana próxima 6 de mínima 18 de máxima El lunes Y a esta altura Como decís que un martes es maravilloso 7 de mínima 19 de máxima Con un sol espléndido El lunes habrá viento Bueno vamos a ver El martes habrá un sol hermoso ¿Cómo se presentan los días que vienen? Será cuestión de esperar 13.43 La repetición desde el programa ¿A qué hora la ve? A las 21 horas Bien Nos vemos Gracias Gracias ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!